Partiendo del teorema del binomio, el teorema del binomio se vuelve un poco, es esto así como eso de los magos, de que una bolsita comienzan a sacar un montón de cosas, de que una bolsita, de que una bolsita, de que una bolsita, de que una bolsita comienzan a sacar un montón de cosas, de que una bolsita, de que una bolsita comienzan a sacar un montón de cosas, de que una bolsita comienzan a sacar un montón de cosas, a la m sobre n. ¿A qué es igual esto? Newton prueba que esto es igual a p a la m sobre n más m sobre n. Después vamos a ver quién es A U Más M Menos M Sobre 12 M D Después vemos quién es este B M M M M M M M M Vayan viendo la ley de formación Ya 3CM Ahí vamos a ir CQ Bueno Buena manera Más ya Producto por el resto Donde A A Es igual A C A la M Sobre M B Es igual A M Sobre M A Donde hace esto Q Bueno Y así Ok Ya está Este es el modelo Matemático Del cual Este parte Y ahora Estos ejemplos Son ejemplos De No es que Ahora Vamos a ver Cómo es Pero así El Es muy Por ejemplo Dice Primero Ejemplo Espantía Uno más X Al cubo Aquí es igual Es Claro que un estudiante De colegio De academia Sabe Pero Alguien Uno de estas cosas Entonces Solución Se trata de aplicar Esto Que vamos a llamar Asterisco ¿Cómo aplicamos Asterisco A eso? Simplemente Mirando Quien es P Quien es Q Pero Sería Uno Q X Y M Sobre M Igual a Tres O sea Tres Sobre Uno Ok Si usted Aplica El Asterisco A este caso Ya no vamos a Estar Reemplazando Y haciendo Los cálculos ¿Ya? Eso Es cuestión de tiempo Usted puede dar a sus alumnos Inclusive A ver Que lo hagan Es muy interesante Con sus alumnos Entonces Llega esto Será igual A uno Más Tres X Más Ahí aplicando La fórmula Sobre dos X Cuadrado Más Tres Por dos Por uno Sobre Tres Por dos X Cubo Más Tres Por dos Por uno Y luego A partir de ahí Va a ser cero Va a ser cero Eso usted lo puede verificar Porque sale El numerador Igual Este cero Sobre Cuatro Por tres Por dos Por dos Y lo siguiente También Contado O sea Se anulan A partir O sea Ahí Usted Observa Por qué Esto Tiene que Terminar Un número Finito No sé O sea Comprueba Porque eso Tiene que ser Así ¿Está bien? Entonces Obviamente Si usted simplifica Eso Obtiene Lo que Sobre el Mundo Más 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 Este X X Especial Ok Ya está Repito una vez Estamos sintiendo El modelo Histórico Ahora Algo más Interesante Expandir Uno más X A la menos Tres A la menos Tres Ya se vuelve Más interesante A la menos Tres Porque ya no es Tan simple Como el otro ¿No? Pero Usted No hace caso A lo que Distan Si no Usted aplica Su modelo El asperito Entonces En este caso M sobre M Menos X Si usted Aplica Asterisco Para P1 Y Q Igual a X Y M Sobre M Igual a menos Y Replaza Obtiene Los Y 1 Más X A la menos Tres Igual Aplicarlo Simplemente ¿Ya? Eh Menos Tres X Más Eh Menos Tres Menos Cuatro Por dos X Cuadrado Más Menos Tres Menos Cuatro Menos Cinco O seis X Y así ¿Ok? Ahí no hay nada Raro Simplemente Lo que se está haciendo Es reemplazar Los valores respectivos En este disco Nada más Y si usted Significa Esto Por Wallis Que es un matemático Que me ha mencionado ¿Se acuerdan de que algo tan simple Eso de acá Es igual a uno Oye Esto es que vivir Esto es tan Real Sin embargo Esto fue Hasta antes de Wallis En el siglo XVII Eso no era Uno Perfecto Entonces Siguiendo esto Tenemos acá Que esto es Uno Sobre Este Uno Más X Este Al cubo ¿Está bien? Ya Y si Esto Ejecutamos Y simplificamos ¿Ya? O sea Si escribimos esto Nos va a salir Uno Menos Ya escribiendo lo bonito Nos va a salir esto Seis X Al cuadrado Menos Diez X Y Más Quince X Cuarta Bueno Más Quince O sea Es una C Pero Esto aquí es igual Eso Es igual A esto ¿Eh? Entonces Newton Llega A escribir esto Que Uno Sobre Uno Más Tres X Más Tres X Cuadrado Más X Cubo Es igual Ojo Uno Sobre Este Es igual A esta serie Esto que Ya está Menos Tres X Más Tres X Cuadrado Menos Menos Vuelvo Acá Este Hace 10 Menos Menos Es X Queremos No sé O como Ya está Y sabe Y sabe Que hace Newton Él verifica Quería estar seguro De que Todas estas cosas Son ciertas Y entonces Él prueba Dice A ver Vamos a Multiplicar Uno Más Tres X Más Tres X Cuadrado Más X Cubo O sea Una suma Finita Por una suma Infinita Y lo hace Y verifica Que eso vale Como natural O sea que Esto por eso Es uno Y hasta Otro ejemplo Expandir Expandir Por ejemplo Esto Esto Raíz cuadrada De Uno Menos X Entonces Solución Esto De acá Obviamente Es igual a A Uno Menos X A Dos Medios Entonces Aplica El teorema Del binomio Si o no Porque Está Aplicando El teorema Del binomio Aplicando El teorema Del binomio Obtiene Lo siguiente O sea P vale El valor Que estamos poniendo Uno Aquí Uno Pero que hay Menos ¿No cierto? Q vale X Bueno M sobre N Aplicando El teorema Tengo Que esto Es igual A Uno Más Un Medio Menos X Más Un Medio Por Menos Un Medio Sobre Dos X Cuadrado Este Perdón Menos X Cuadrado Estamos Trabajando Con Menos X ¿No? O sea X Que vale Menos X Un Medio Por Menos Un Medio Por Menos Tres Medios Sobre Seis Por Menos X Al Cubo Más X Miren Todo es El modelo De Este De K Todos Son En el Caso Particular Y nada Más Tener Cuidado De Hacer Las Sustitucciones Correspondientes Y Simplificar Con Cuidado De No Menos Menos Medio X Menos Un Octavo X Cuadrado Menos Un Dieciséis X Cubo Menos Todos Menos 5 Sobre 128 X Cuarta Menos 7 Sobre 256 De X Menos Ok Y Ya Es decir Que llega A verificar Que la raíz cuadrada De Uno Menos X Se puede Desarrollar En Esta S Claro Esa Época Él No Decía Será Que Esa Serie Convergente Está Todo X O Hay X Donde La Serie Divergente Esto Era A C A La Buena Suerte Ok Ya Está ¿Qué hizo Ño Miren Como en esa época Yo me imagino Que Él Tendría Su duda Será Que Esto Es Entonces ¿Sabe Qué Hizo? Si Esto Que Sería La Raíz Cuadrada De Esta Es Si Elevamos Al cuadrado Ambos Miembros Tendríamos Que El cuadrado De Esto Sería Uno Menos X Igual Al Cuadrado De Esto ¿Sí O No? Algo Justificado Por Sí Mismo Dará Uno Menos X No Porque Siempre Pongamos El contexto Histórico Hoy Ya Sería Muy Fácil Ver Dónde Es Convergente Dónde Divergente Entonces Hay Seguridad De Afirmar Pero En esa Época Su duda Era bien Justificable ¿No? Será Sería Entonces Esto Dijo A ver ¿Qué pasa Si multiplico Ahí Ahí Multiplicar Eso Voy A llamarle A todo Esto ¿Qué le parece A? ¿Está bien? Vamos a escribir Otra vez ¿Será Cierto Que A Por A Es Igual A Uno Menos X ¿No? Ya se tomó La paciencia De Que Me Imagino También Grado De Aproximación Uno Por Uno Uno Por Luego Este Por Uno Este Por Sí Mismo Etc Y Luego Tener Que Hacer Todas Las Cancelaciones Y Verifica Que Justivamente Es Miren Que Hay Tareas Si Ustedes Estuvieran Un Alumno Aplicado O Eso Procuro Darles De Tarea Ver Multiplicar Eso Por Esto Da Del Tiempo Que Quieras En Tu Casa Y Trata De Verificar O Si Quieren Hagan Algo Más Al Misterio No Misterio Por Misterio Sino Denles Esto Y Dígale A ver Multiplica Esto Por Sigo Mismo Y A ver ¿Qué Te Sale? Porque Si Usted Le dice Me Sale Uno Me No Se Que Ya Lo Va Amarrar Y A ver ¿Qué Te Sale? Y Si Después Usted Lo Van Van Saliendo Y Cada V Y Miren Cómo Newton Se Metió Esto Es Como Un Explorador Se Se Mete Se Sigue Y Ya Le Comienza Entusiasmo Se Mete Más Ve Que Va A Encontrar Más Cosas Se Mete Más A Ver Obtener Una Aproximación Decimal De raíz cuadrada de 7 Uno de grado de eso que tiene que ver Entonces Si hay algo que destaca de tipo genial Es porque hacen observaciones bien simples pero sorprendentes En donde casi nadie mira pero nadie mira esas cosas Ya Cómo Hagamos un esfuerzo mental de un par de minutos Que haría para hallar una aproximación De raíz de 7 Usando seguramente lo que acá se ve Para comenzar el raíz de 7 ya no sería mucha sorpresa ¿No? Porque Un raíz cuadrada lo puede creer así Entonces ahí ya tenemos esta experiencia Entonces No hay que existir Entonces Trae de 7 De 7 7 a la 1 Mira Ya está Más bien se trata de este 7 escribirlo De una forma Que tenga esto O si quieren Que tenga Que tenga esto 1 menos Algo Y entonces Hay que buscar un número que tenga raíz cuadrada Entonces 7 Es igual a 9 Por 7 Sobre 9 Y ¿Cómo se llama? Y entonces tendría esto igual a 3 Por 7 Hasta ahí estamos bien ¿Qué es el 3? ¿Cómo está todo? Lo que me doy al final Entonces ¿Cómo escribo 7 novenos? De esta forma Eso sí hace nada más Este A 1 menos 1 menos x ¿Cómo? Si 1 menos x Quiero escribirlo como 7 novenos ¿Cómo lo escribiría? ¿Quién sería esto? 9 O sea 7 novenos Si acá pongo 1 ¿Qué tengo que poner aquí Para que 1 menos Lo que ponga Me dé 7 novenos? ¿Ah? ¿Sería? 2 novenos 2 novenos ¿No? Porque 1 menos 2 novenos Es 7 novenos Así, ¿verdad? Miren Esas cosas que son simples Son ingeniosas ¿No? Y que justo Eso es algo que Si a nuestros alumnos Le enseñáramos a A pensar y a descubrir Esas simplicidades Siempre querremos de algo Yo creo que nosotros mismos Nos vamos a sentir satisfechos Y los alumnos van a crecer Ya está Una vez que usted llegó acá En Guiñón ¿Qué es lo que hizo Guiñón? Y aquí ya Pues ahora aplico el teoreo binomio ¿Sí o no? Aplicamos el teoreo binomio Menos 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 1 sobre 162 Menos 1 sobre ¿Esto? Sabe 14,58 Menos 9 Ya está Ustedes ahora que tenemos Con la calculadora Las computadoras Oiga Sería ya bien fácil Por ejemplo Hasta acá Cortar aquí Y con mi calculadora Es una época Que no había ni lengua de cálculo No había ni Oiga Nuestros antepasados Han sufrido mucho De lo cual No somos a veces conscientes Hoy con qué tranquilidad Y comodidad Enseñamos lo que hicieron Pero con qué comodidad Lo hacemos Si ustedes supieron Que qué les pasó Para llegar a sus leyes Famosas Demoró 20 años Haciendo cálculos ¿Qué es? Para llegar a eso Además hay que apreciar A esa gente Y a veces No sabemos Ya está Esto Usted Una aproximación Que va a salir Sesenta y cuatro Cincientos setenta y cuatro ¿Y qué costaba ahí? Si usted tiene una calculadora Alguien tiene una calculadora Que saca A ver raíz de siete ¿Cuánto sale raíz de siete? A ver por favor ¿Cuánto sale? A ver este ¿Cómo te llama? ¿Entonces se ve como? Yuli A ver Yuli En voz alta ¿Cuál que dice la máquina? Es solar ¿Ah? Es solar Es solar ¿Qué pasa? No funciona Es solar Es solar Energía solar ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale en este por favor? Dos puntos de 64 A ver Dos puntos de 64 Dos puntos de 64 Cincointa y siete Y cincuenta y uno Ahí está El cincuenta y uno Ya se Se aproximó Agregando Algún uno La Esa máquina Seguramente Ha seguido El modelo Y ya está Y ya está Sí